Acetaminofén, el fármaco más utilizado, ¿Para qué sirve y riesgos de consumirlo? Desde hace tiempo, el acetaminofén es un artículo que no falta en el botiquín de primeros auxilios o en la despensa de medicamentos que guardamos sobre el lavamanos. Y en este video te hablaremos de cuáles son sus usos frecuentes, para qué sirve, sus beneficios y riesgo de consumirlo. Y antes de continuar, regálanos un me gusta, comparte este contenido y cuéntanos en los comentarios ¿Para qué usas el acetaminofén? Aprovechamos esta ocasión para saludar a Marita Espinosa en Argentina, Patricia Girasol Ruiz en Honduras y Ana Marlenis Chávez Carmona. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el acetaminofén es un medicamento que reduce el dolor y la fiebre, pero no la inflamación. Pertenece a la familia de medicamentos que se llaman analgésicos, también se conoce con el nombre de acetaminofén o paracetamol. Y empecemos hablando del uso frecuente. El acetaminofén o paracetamol es uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Pertenece a una serie de analgésicos llamados analgésicos no opiáceos. Estos bloquean la producción de ciclooxigenasa, la enzima responsable de la formación de compuestos lípidos, llamados prostaglandinas, causantes del dolor. Al bloquear la enzima, el acetaminofén es capaz de aliviar molestias comunes que no se acompañan de inflamación, como el dolor de cabeza, fiebre y síntomas asociados con la gripe. Su efectividad se inicia una vez transcurridos 40 o 60 minutos de su ingesta y se extiende durante las 4 o 6 horas siguientes. ¿Para qué sirve? El acetaminofén es usado para combatir una amplia gama de dolencias leves o moderadas, entre las cuales se encuentran los dolores de cabeza, la fiebre, dolores musculares, periodos menstruales, dolores de garganta, resfriados, reacciones a las vacunas, dolores de espalda y osteoartritis. Existe una extensa variedad de presentaciones. Se puede encontrar en comprimidos, solución endovenosa, en gotas y sobres. Aunque su uso frecuente es de forma oral, también se administra de forma intravenosa. El acetaminofén inyectable, en conjunto con otros medicamentos, es capaz de reducir el dolor moderado e intenso. Constituye, además, un medicamento de uso rectal en pacientes pediátricos a los que no se puede administrar de manera oral. ¿Qué riesgos existen de consumir acetaminofén? El acetaminofén es una medicación eficaz y segura cuando se usa las dosis recomendadas por especialistas. Sin embargo, un aumento en su consumo y la presencia de algunas enfermedades de base pueden significar un riesgo para la salud. Por eso, se deben tomar en cuenta ciertas precauciones antes de ingerir el fármaco. ¿Qué pasa si se tiene una sobredosis con acetaminofén? Una sobredosis ocurre cuando una persona, de manera intencional o accidentalmente, bebe una cantidad del fármaco que supera las dosis normales o recomendadas. A pesar de tratarse de un medicamento seguro, el paracetamol constituye una de las intoxicaciones más comunes alrededor del mundo y puede ser mortal. El acetaminofén es un medicamento que suele encontrarse en una gran variedad de fármacos como ingrediente activo y, en combinación con otros analgésicos tomados accidentalmente de más, puede representar un riesgo para la salud, razón por la cual los especialistas recomiendan evitar consumir más de un producto que contenga acetaminofén a la vez. Los síntomas asociados con la sobredosis de paracetamol suelen ser vómitos, pérdida de apetito, color amarillento en la piel y ojos, o dolores abdominales. ¿Puede el acetaminofén producir un daño hepático? El consumo excesivo del acetaminofén es una causa frecuente de daño hepático en el organismo, cuya gravedad podría suponer la pérdida del hígado y, en ocasiones, la muerte. Las personas que beben alcohol de manera excesiva son más propensas a padecer este problema. Tomar acetaminofén con alcohol incrementa el riesgo de padecer enfermedades renales incluso en pequeñas cantidades. Según un estudio, las probabilidades pueden aumentar hasta un 120%. Este efecto se produce tanto en personas sanas como en aquellas con antecedentes de enfermedades de base. ¿Puede el acetaminofén producir infecciones cutáneas? Aunque los casos de infección por paracetamol no son frecuentes o muy raros, existe una pequeña posibilidad de que produzca reacciones que implican el desarrollo de tres enfermedades cutáneas graves. Estas son el síndrome de Steven Johnson, necrosilis epidérmica tóxica, y pustolosis esantetánica generalizada. Estas se manifiestan con erupciones, ampollas o daños en la superficie de la piel. ¿Cuáles son los efectos secundarios del paracetamol? El acetaminofén puede causar efectos secundarios sobre la salud de los pacientes. Estos pueden ser graves y requerir atención médica inmediata. Suelen manifestarse con los siguientes síntomas, piel roja, descamada, ampollas, inflamación de la cara, garganta, ojos y lengua, ronquera, picazón y urticaria. ¿Es seguro durante el embarazo? El acetaminofén se considera un fármaco seguro de usar durante el embarazo. Sin embargo, estudios revelan que en el primer trimestre de gestación, una sobredosis de acetaminofén puede provocar aborto, nacimiento prematuro o la muerte del feto. Por esta razón, su dosis debe ser supervisada por un profesional. Existen investigaciones que asocian el consumo de paracetamol durante la gestación, con el desarrollo del trastorno de déficit de atención, hiperactividad y desórdenes del espectro autista, asma, cierre del ducto arterioso del feto, así como complicaciones neonatales, como insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, entre otros efectos colaterales. ¿Es bueno el acetaminofén para el corazón? Según un estudio publicado en la revista Annals of the Rheumatic Disease, concluye que consumir paracetamol de manera prolongada, aumenta el 68% el riesgo a padecer un infarto. Además, tomar este medicamento en altas dosis, aumenta la probabilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular y presión arterial alta. ¿Se puede usar en niños? Los padres deben prestar especial atención a las cantidades de acetaminofén que suministran a sus hijos para evitar errores en las dosis. Generalmente, los medicamentos contienen una serie de indicaciones donde se observa la dosis apropiada para niños. Además, los padres deben usar un instrumento adecuado de medición que generalmente viene con el fármaco. El uso de cucharas no es recomendable para suministrar la dosis correcta. En el caso del acetaminofén, los adultos deben tener especial cuidado con las indicaciones y presentaciones. No se deben consumir más de 300 miligramos al día, pues el hígado podría sufrir algún daño. Es importante saber que 3 gramos de acetaminofén son equivalentes a 9 pastillas. Si sufres de alguna enfermedad hepática, no debes consumir más de 2 gramos al día y es totalmente necesario consultarlo con tu médico de confianza. Cuando lo administre a niños, siga las instrucciones del empaque, pues este le dirá la cantidad máxima que puede recibir según su peso y edad en un solo día. Y no olvides que existen molestias que pueden superarse sin el uso de sustancias farmacológicas, como algunas bebidas relajantes, naturales, masajes o técnicas de relajación que pueden ayudarle a superar molestias leves o aquellas tensiones que son producto del estrés o la preocupación. Si este video te ha resultado útil, suscríbete a nuestro canal. Somos de Todo en Salud, un canal pensado para ti. Muchas gracias.